¡Suscríbete al canal! 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 Jona, ya estoy Estoy entrando, casi he llegado Perdona por no esperarte, ten cuidado ¡Qué maravilla! ¡Lara! Vaya, mira qué sitio Está claro que ha merecido la pena Ya sabemos que busca la Trinidad Ya, no querían que llegásemos hasta aquí Bien, por las notas de tu padre He visto el derrumbamiento del pasadizo ¿Le he hecho un vistazo a la herida? No, estoy bien ¿Qué es esto? Constelaciones Esta inscripción es una especie de enigma Peces rosas ¿Peces rosas? Montaña coronada de plata Hay una fecha aquí Pero qué raro Parece que la han raspado intencionadamente ¿Por qué sabotearía esto la Trinidad? Normalmente lo destruyen todo No creo que esté antes Pero, ¿quién la habrá manipulado? ¡Lara! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lara! ¡No! ¡Venga, moveos! ¡Deprisa! ¡Venga, ya! Si no me hubieras arrastrado, todavía estaría sacando fotos Estarías ahí dentro Pero no sé si haciendo mucho Jonah ¿Eh? ¿Quieres ir a cambiarte? ¿Tomamos un café? Parece que el doctor Domínguez irá esta noche De acuerdo Descifraré el enigma A ver si la fecha tiene algo que dar Vale Peces rosas Montañas de plata Investigaré Por cierto En esta cafetería Supuestamente la comida está muy bien Conozco al cocinero No tengo mucha hambre ¿Qué? ¿Después de todo esto? Yo sí Me comería una vaca ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?